Vengan las manos arriba si seguimos adelante Todas a la canasta limpias porque es blanco el guante Y no hay de más en este lugar Si cambiamos la regla se vuelve particular Vengan las manos arriba si seguimos adelante Todas a la canasta limpias porque es blanco el guante Y no hay de más en este lugar Si cambiamos la regla se vuelve particular Confiado soy directo en esto de versos extensos Y texto sin pretextos para que se quede inmóvil Mi segundo trabajo papito este no es mi hobby Solito con la mala un puño de arena Sasori Si necesito el money para mi pa mis homies Si verlos en la gloria niños de bronce es mi crónic No es cómic el ovni es el que llevamos dentro De toda y tal historia hip hop en el epicentro Si sobre la esencia contamos los elementos Ser rapia con presencia no me quedo en el intento De Fao, corno y retardo Necesito más espacio si desconozco el fracaso Estos dos golpes van de más nos vamos abriendo paso Suelidilio hacia la pista alfombra roja siente el bajo Patanes me quieren firmar un contrato Yo sé donde me alquilo no me compran tan barato Te vi con los grilletes son billetes ramilletes de gilet en tu garganta ¿Qué dillete se requiere? Más de un fuete pero atente LZT Son los madafuckas Ven pa' acá Mis nudillos reventados por chocarlos con tu cráneo No hay que hablar Si no sabes ni qué pedo y solo te dejas llevar Suelta el mic que lo toman cual juguete Hoy ya puedes madurar Quita vida, fila, pista, pisto, puesto, punto Pal, sniper, son rider, no falles Es lo que nos gritan pero sabes no hay defraude Un perro con estambre nunca dejaré el filete Si brilla trae los vidrios y voy por el siguiente Lo que busco ofrecen muchos pero y muchos sabes son ojetes Si, sabes son ojetes Pumba, un sniper a tu cuello Pumbas, de manos de tres raperos Pumbas, de la mala y compañeros Aunque jamás pudieron ni pasarle por mi gero Empezamos en olímpica, verguereamos recursos Terminando genjaltenco Con un bote o con un micro siempre les pinté mi tag En un bote o en un micro me enseñaron a viajar En el bote todo es micro, en serio tengo que explicar Que aunque botes o consumas micras no alcanzas mi habilidad Es que el tujaron lleva y trae contra mi clan Y la mitad tú pones rever si no aguantas mi plan Que no es hip hop, es condenar la humanidad Para que no vuelva a fallar Vengan las manos arriba si seguimos adelante Todas a la canasta limpias porque es blanco el guante Y no hay de más en este lugar Si cambiamos la regla se vuelve particular Vengan las manos arriba si seguimos adelante Todas a la canasta limpias porque es blanco el guante Y no hay de más en este lugar Si cambiamos la regla se vuelve particular ¡Suscríbete al canal!